Atención Ciudad Guzmán, ¿ya conoces nuestras instalaciones de Banco Azteca, Electra y Presta Prenda? Estamos ubicados en Avenida Alberto Cárdenas Jiménez 865 a un costado del SAM. Ven y visítanos y conoce nuestras amplias y modernas instalaciones donde encontrarás una amplia gama de servicios como lo son Cuentas de ahorro e inversión Cuentas para tu negocio Terminal Punto de Venta Con nosotros podrás cambiar tus dólares y recibir envíos. ¿Necesitas dinero? Nosotros te decimos como sí. Nosotros te prestamos hasta 12 mil pesos sin aval. Con Aforia Azteca cambia la forma de pensar en tu futuro. Ven y visítanos y aprovecha las grandes promociones que Electra tiene para ti como lo son Colchones hasta con un 20% de descuento. Amplia gama de promociones en telefonía como lo son Owi, AT&T, Telcel y Movistar. Increíbles descuentos a crédito y a contado. Recuerda que estamos ubicados en Avenida Alberto Cárdenas Jiménez 865 a un costado del SAM. Recuerda también que en Presta Prenda tenemos excelentes beneficios y promociones como lo son Nuestra promoción del toque de oro, donde participas para llevarte desde Itálicas, regalos en efectivo, loncheras, lapiceras, 6 o 7 semanas sin intereses, descuentos al refrendar desde la aplicación de Banco Azteca. Y si cuentas con alguna boleta en alguna casa de empeño, Presta Prenda te ayuda a desempeñar. Empeña, refrenda y descubre nuestros grandes beneficios que Presta Prenda tiene para ti. También contamos con el servicio de caja fuerte para el resguardo de tus prendas. Laboramos los 365 días del año de 9 a 9, horario corrido. Ven, te esperamos y descubre la variedad de promociones que Banco Azteca, Presta Prenda y Electra tienen para ti. Recuerda que estamos ubicados en Avenida Alberto Cárdenas Jiménez 865 a un costado del SAM. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!